Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Quiero hacer un mensaje muy rápido porque si eres nuevo, recién me estás viendo por primera vez y vas a decir, y esta tipa que tiene en el brazo. Bueno, lo que pasó es que me acaban de hacer una operación, estuve internada el fin de semana pasado, tengo un moretón en el brazo porque trataron de ponerme el suero en este brazo, no se pudo, mi vena no quiso cooperar, así que me lo tuvieron que poner en el otro brazo, pero la cuestión es que ya se me está yendo el color, aunque todavía se ve bien feo, pero no se me asusten, no se me alarmen. Amigos, hoy les traigo el video oficial de la nueva canción de Tiny, por favor me corrigen la pronunciación, Tiny con Sofía Reyes y Farina y la canción se llama Wopa, así nos vamos directamente al video y le damos play. Uy, qué rico el ritmo, recién está empezando. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? No manches, vas a matar a alguien. No manches, vas a matar a alguien. Oye, me gusta el ritmo de la canción y recién está empezando. Me gusta. Ok, y ella es Sofía Reyes, Tiny, ok. Espera, 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 un segundo, déjame la palabra. No manches, bye. ¡Qué rico! ¡Uy, carajo! ¡Qué rico es ese ritmo! Recién está empezando. Me gusta, me gusta muchísimo. Miren el corte de pelo, el color parece un animal, un leopardo, una chira. Me gusta muchísimo y recién estamos empezando. ¡Qué bonita! ¡Uy, qué rico! Me gusta, me gusta. Y me gusta ese guapa, guapa, guapa. Sofía Reyes sale muy bonita también. Se le ve como que mucha picardía en sus ojitos. Me gusta. ¡Miren ahí! ¡Muy chévere! Muy alegre la canción. Todo el mundo bailando, disfrutando. ¡Me gusta! ¡Uh, Karina! ¡Wow! ¡Me gusta! Me está reencantando esa canción. Sofía Reyes está votando. Me gusta su flow, me gusta el ritmo de la canción, me gusta el tono de voz también. ¡Uy! ¡Upa! me gusta porque es una mujer, es, me gusta, él está disfrutando de eso y ella bailando ahí muy atrevida y muy segura también, me gusta me gusta eso de ella carajo, me gusta el estilo de Farina me gusta muchísimo, me gusta, me gusta bastante, me gusta su flow me encanta el estilo huele azúcar, la azúcar deliciosa y jugosita como te gusta yo tengo ese tesoro que buscas tú quieres probar mi salsa y dame para ahí que rico, me gustaría ahorita tener un traguito, un bacardí, una cervecita y escuchar nuevamente esa canción que rico carajo, que rico papi maria take la caprinha shaku shaku shakirra hermosa selina huapa 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 skillet like champagne i moca, someone call her choppa take her all the way to study just to smoke the docker anywhere she go oh, she know it's huapa huapa oh, she know it's huapa 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 Oh, ok, está terminando Ok, vamos a pararlo ahí Ok, amigos, me quito los audífonos Wow, este video, para serles completamente sincera Me sorprendió Me gustó muchísimo porque es muy alegre Muy colorido, muy bailable, muy pegajoso, muy rico Me encantó el video, me encantó el ritmo de la canción Recontra, recontra, pegajoso Me encantó que hay diferentes nacionalidades en estos talentos Me fascinó el estilo de Sofía Reyes Me fascinó el estilo de Farina y de Tiny Me gustaron muchísimo, o sea, no lo voy a negar Me gustaron los tres muchísimo Me gustó la vestimenta Me gustó el pelo, el corte de pelo de Tiny Me gustó muchísimo la picardía y la miradita que te da Sofía Reyes Muy bonita Farina, espectacular Me gusta porque se le ve a una mujer recontra sensual Muy provocativa, muy exótica Y me gusta muchísimo eso de ella Aparte de su estilo, de su flow, de su talento, de su belleza Etcétera, etcétera Hay muchísimas cosas que puedo decir, pero estos tres me dejaron con la boca abierta Porque la verdad, un video espectacular Muy alegre y un video que lo necesitamos ahora mismo Mientras estamos pasando por momentos difíciles Me gustó muchísimo este video, carajo Qué bonito video, muy rico Y quiero verlo otra vuelta Y como lo dije anteriormente, con un traguito, con una cervecita Y disfrutar el fin de semana viendo y escuchando esta canción Me gustó muchísimo esta colaboración ¿A ti te gustó? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao